El sueño bolivariano era unir toda Latinoamérica en una sola gran nación. Bolívar no lo consiguió, pero quizás la cumbia lo haga, puesto que atraviesa de norte a sur todo nuestro continente. Soy de Chile, el último país latinoamericano a donde llegó la cumbia. Siempre me he preguntado por qué este género se volvió tan popular. Para averiguarlo, recorreremos un largo camino desde África Occidental a Latinoamérica, grabando a más de 100 artistas. Soy Cutiaste, bienvenidos a Pasos de Cumbia.